¡Vamos a ver defendiendo el color rojo y enfrente a Santiago Villalba que también tiene un nombre ya conocido dentro de los cuadriláteros y que no se lo va a poner fácil! Hoy sí que es verdad que felicitar entonces a Igor Neira que su debut lo haga con Santiago Villalba, es un luchador muy complicado y veremos a ver lo que este pabellón La Casilla le inspira un poquito a Igor, si la presión de debutar aquí en Profesional en Casa o le da ese plus de energía para poder sacar el combate adelante. Luego vamos a aprovechar un poquito a hablar contigo de lo que va a ser tu combate de hoy, que hoy es el main event de la noche, Gustavo ha llevado delante de toda su gente intentándose revalidar otra vez el cinturón, que no quiere que se le escape de su cintura, que lo quiere seguir teniendo en su poder porque las defensas llegarán y bueno, las oportunidades llegan. Sí que es verdad que venimos siempre de lesiones. Sí, sí, al final sabes cómo es esto, pero bueno, con muchas ganas de que llegue al combate, hemos entrenado duro para ello y a ver qué tal, a ver si se da bien la noche. Pues seguro que sí, seguro que sí, porque está toda tu gente apoyándote hoy aquí en el mítico La Casilla que hace que los eventos de Bilbao Grand Slam junto con MFC One Championship, pues sea un lujo y un privilegio tenerte aquí. Creo que le ha llevado una mano a Santi. ¿Una mano? No lo sé. ¿Cuenta puede ser? No. Igual, igual ha resbalado. Creo que ha estado desequilibrado. Ha salido muy tranquilo Igor, ¿eh? Ha salido tranquilo, es un chaval que sabe tranquilo. ¿Es su carácter así? Sí, 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 sí. Él es muy tranquilo, he estado hablando ahora antes con él, estaba súper tranquilo, es un chaval muy confiante, confía mucho en él, así que... Al final, pues entonces tiene un poquito todo lo que tiene que tener un guerrero, un competidor, la tranquilidad esa de saber que el trabajo está hecho y luego esa sangre fría también que es tan difícil que eso va contigo, naces con ella o no, y a él le beneficia en este aspecto porque está... Al final, al final, el juez, claro, el juez no se lo ha creído, ha seguido, y Igor ha estado duditativo por momentos, pero en cuanto ha visto y le han dicho, le han animado desde la grada, sigue, sigue... Y el árbitro también lo ha dejado seguir, vamos. Pues le ha conectado, le ha conectado un golpe, posiblemente sea la rodilla... Sí, le ha llegado. Un golpe feo, ¿eh? Un golpe que podíamos ver en nuestra pantalla, golpe... Sí que es verdad, por encima de lo que es en la ceja, no en el párpado, pero no. Una temporada que no es muy habitual, que todo el mundo elige con quién pelear, y yo, como amante a este deporte, ya no te digo como es competidor, sino como amante... ¡Suscríbete al canal!